Y tú, ¿qué harías? ¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? ¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá? Para recuperar a lo ocurrente, Jack. ¿Nadie ha venido a salvarme únicamente porque me echaba de menos? Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Pero esos tiempos están llegando a su fin. ¿Por qué iba a querer navegar con vosotros? Los cuatro intentasteis matarme y uno lo consiguió. Nuestros enemigos se han unido y han jurado destruirnos. Podéis luchar aunque todos vais a morir. Los señores de la piratería de todos los rincóns del mundo. Bienvenidos a Singapur. Deben mantenerse unidos. Jamás habíamos presenciado una reunión como esta. Y a todos les debo dinero. Lo nuestro nunca habría funcionado. Intentas convencerte a ti mismo. Saben que afrontan la extinción. Solo queda por saber dónde librarán su última batalla. ¿Quieres casarte conmigo? No me parece el mejor momento. Estáis locos. Si no lo estuviera, esto nunca funcionaría. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.